Mi nombre es María Victoria Fonseca, yo imparto docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Física Atómica, y entonces lo que yo llevo haciendo desde hace unos años es impartir una docencia para el público en general sobre física cuántica y sus aplicaciones, entre comillas, o diferentes formas de poder entender el mundo científico desde una visión más amplia, que son las leyes del mundo cuántico, que se aplican a lo muy pequeño. Entonces, en este curso, que se propone como dos cuatrimestres en los que hay una primera parte, el módulo A, en el que se explican las leyes del mundo cuántico y las leyes básicas de lo que es la física en general, un poquito brevemente, del electromagnetismo y la gravitación, se explica, como digo, en ese primer módulo, en un conjunto de ocho sesiones, de dos horas cada sesión, que se imparten a lo largo de cuatro meses, como cada 15 días. Durante ese tiempo, hago una revisión de los conceptos básicos de la ciencia, en el concreto del mundo de la física, desde sus orígenes clásicos, con el descubrimiento de las leyes con Galileo, de las leyes de Galileo, de Newton y de Maxwell, y, a continuación, ya paso a hacer una revisión del inicio de las leyes cuánticas, que fue a partir del año 1900, y que durante 30 años, un grupo de científicos, muchos de ellos muy jóvenes, establecieron las leyes que rigen el comportamiento del mundo de lo muy pequeño. Leyes que, en nuestra visión de lo que es la realidad, no encuadran, no tienen sentido, porque son leyes que se aplican, como digo, según la comprensión actual, únicamente al mundo de lo muy pequeño. Sin embargo, a medida que se están haciendo nuevos descubrimientos, se está viendo que el contexto clásico no sirve para explicar esos resultados en diferentes campos de la ciencia, como, por ejemplo, la medicina, la biología, la epigenética, la neurociencia... De manera que, lo que en estos momentos está surgiendo es una necesidad de que podamos comprender la realidad, lo que es ser humano, desde una visión mucho más amplia que la visión clásica que hemos ido obteniendo durante los últimos siglos. De nuevo, en el primer módulo, que acaba en febrero, hablamos de las leyes de la física cuántica, como, por ejemplo, lo que es el entrelazamiento, lo que es la dualidad onda-partícula, lo que es el efecto túnel, etc. Y todo se hace desde un contexto puramente didáctico, en el que cualquier persona, joven, mayor, que sepa ciencia o que no la sepa, lo puede entender. Es decir, el objetivo, como digo, es divulgar para que todos podamos entender lo que significan los conceptos del mundo cuántico. Aplicados, como digo, al mundo cuántico, pero que nos permiten abrir nuestra comprensión de lo que realmente es la vida, desde un contexto muchísimo más amplio de lo que hasta ahora hemos creído que es. Puesto que nuestra manera de entender la realidad se basa en el conocimiento científico clásico, en unas leyes que son buenas para el mundo de lo muy grande, pero que en el mundo de lo muy pequeño no se aplican. En el segundo módulo, que empieza a finales de febrero y que dura hasta junio, de nuevo hay ocho sesiones de dos horas cada una, y ahí se tratan diferentes aspectos de los descubrimientos más recientes que están habiendo en neurociencia, en psicología, cómo funciona la mente humana, en epigenética, en biología, en medicina, y en la medida de lo posible se intentan dar algunas explicaciones de lo que podría ser una comprensión de esos fenómenos que hasta ahora no se entienden desde una visión más amplia de lo que es la realidad, de lo que significa ser humano. Y por eso este curso es indicado para cualquier persona que quiera entender de una manera mucho más amplia lo que está sucediendo en su cuerpo, en la realidad que nos está rodeando nueva, en la que estamos inmersos, una realidad en la que el mundo de las computadoras, la realidad virtual, cada vez está desarrollándose más y más, y necesitamos tener una visión cada vez mucho más amplia de lo que entendemos por realidad, de lo que entendemos por qué es ser humano, de lo que entendemos cómo funciona la mente humana, y para eso se necesita tener un conocimiento científico, un conocimiento técnico de realmente lo que se está cociendo en estos momentos en el mundo actual desde la visión de la ciencia y la tecnología. Así es que, bueno, es un curso, como digo, para cualquier persona que tenga curiosidad por ampliar su visión de lo que es el mundo actual. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!